A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Con el mundo tus hijos proclaman, orgullosos, sanar y lladar. Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular. Un regazo de madre doctrina, un oasis de amar la verdad. Con los brazos unidos haremos, de tu tierra Chihuahua un Edén. Y al altar de la patria llevemos, nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses amemos la tierra, que también nuestros padres amaron. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Con el mundo tus hijos proclaman, orgullosos, sanar y lladar.